Esta bici tiene algo, no sé, es súper estable, mola muchísimo andar en ella, una auténtica gozada, ¡vamos! Buenos amigos, hoy vamos a revisar este reciente lanzamiento por parte de Enwi, se trata de la L20 Bost y es la renovación de la L20. Estéticamente, si las veis así por fuera, son prácticamente iguales, exceptuando el color, ya que la L20 Bost ha sido lanzada tan solo en este color, un verde azul o verde mar, mientras que la L20 fue lanzada en cuatro colores, blanco, negro, rosa flamenco y verde aguacate. Y en el manillar han cambiado algunas cosas más, como la mejora de la pantalla, que ahora es a todo color y se ve estupendamente, también las manetas son más cómodas y sofisticadas y han incluido aquí un botón que pone una B y significa Boost. Y es que ahora esta e-bike nos va a proporcionar de forma totalmente legal, ambas cuentan con certificado para la Unión Europea, una ayuda extra en subidas, por ejemplo, si es que tenemos que hacer mucha fuerza, pulsamos este botón y durante un minuto la fuerza de torsión de la bici va a pasar de 50 Nm a 75, con lo cual nos vamos a sentir bastante liberados. Lo que ocurre cuando pasa ese minuto y notamos que baja la fuerza es que lo tenemos que volver a pulsar, vale, y así sucesivamente. No hay ningún problema con eso, lo podemos ir pulsando todo el rato. 50 Nm era el par máximo para la L20, esta nueva incluso la vamos a poder desbloquear y utilizar con el modo puramente eléctrico con el acelerador que trae. Cuando nos llega se pone tan solo a 5 km por hora de esta manera, pero al desbloquearla se va a poner hasta 32 km por hora. Después os cuento cómo se deslimita. Otra primicia en esta nueva L20 Boss es también el sensor de par de torque que ya hemos probado en el canal con la Engine Pro 2.0 y que nos había parecido fantástico. Pues bien, realiza el trabajo exactamente igual de bien. Si vas despacio con los pedales la bici lo detecta, va más despacio. Si quieres acelerar, ella lo va haciendo de forma suave y segura. También si quieres hacer el cambio a lo que es el acelerador o el botón Boss, mola mucho. Te vas a sentir súper cómodo, cómoda con esta bici. Otras te pegan un tirón de la leche, a veces se te ponen a 25 de una forma no gradual. Ya de repente, en cuanto empiezas a mover los pedales, en esta no, ella va a detectar, según la marcha que tengas también, obviamente, pero la forma en que tú los mueves está estupendo. Por lo demás, tenemos aquí una e-bike de 250 vatios con ruedas de 20 pulgadas 4.0 Fat Tire, que también tiene un cuadro de aleación de aluminio 60-61. Batería de iones de litio de 48 voltios y 13 amperios que se puede extraer muy fácilmente. Para nuestra seguridad, contamos con frenos de disco adelante y atrás de 160 milímetros. También unas potentes luces con luz de frenado atrás. Los refletantes y también el amortiguador delantero que se puede bloquear o ajustar en dureza y que también nos va a aportar muchísima comodidad en la conducción. También el asiento trasero es muy cómodo, pero ya la guinda del pastel es el manillar, ya que lo podemos ajustar hacia adelante o hacia atrás para llevar los brazos más estirados o retraídos. Esta e-bike, la L20 Vos, cuenta además con una gran cesta delante y este portabulto es detrás, por lo tanto va a ser muy útil para transportar cosas voluminosas o pesadas. Es una e-bike que a mí me parece muy bonita también y teniendo en cuenta la calidad a la que Enwin nos tiene acostumbrados, por eso he decidido traerla al canal, así que vamos con el unboxing, el montaje y la sometemos a las pruebas que creamos más oportunas. Pero antes de nada, si os parece, os dejo con un pequeño mensaje de nuestro sponsor. CaseFan es una plataforma en línea para productos digitales. Ofrece códigos de licencia de software como Windows 10, 11 y Office a un precio súper reducido, a un precio de distribuidor. Son claves funcionales que quedan ligadas a la placa base o al procesador. Si no cambias ninguno de ellos, las conservarás para siempre en tu equipo y de ocurrir lo contrario, por un precio tan económico, podrás obtener una nueva sin problema alguno. Son perfectamente legales y si utilizas alguno de mis códigos, podrás obtener desde un 50% hasta un 66% extra de descuento. Comprar es muy simple, entramos a la web, añadimos en este caso Windows 10 Pro al carrito, ponemos el código RKM50 y listo, aplicado el 50%. Os quedan tan solo 7,59€. El envío es inmediato, tiene múltiples opciones de pago como Paypal y si no estás satisfecho con el producto, obtendrás un reembolso gratis. Si entras directamente a mi página de ofertas de primavera, verás todas las ofertas que hay con sus códigos de descuento correspondientes. Te dejo este y de todas formas todos los links y códigos más relevantes aquí abajo en la descripción y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Bueno, la caja me encanta, fijaos cómo llega en excelentes condiciones, además trae muchísimas protecciones, de ahí el tamaño que tiene y la bicicleta viene muy bien protegida, aunque se lleve algún golpecito no le va a pasar nada. Sus medidas son 147 x 77 x 30 y como veis tenemos ahí el logotipo de la marca que a mí me encanta y también pone EnWi. Algo que a mí me gusta es que no trae ningún dibujo de una bici ni nada, entonces bueno, pasa más desapercibida. Vale, podemos agarrar por aquí la caja y de este otro lado también tiene otro. Y ya por los lados un tanto de lo mismo como no podría ser de otra manera, tenemos aquí información del modelo que es el L20 Bost y también del color que es Verde Mar, tenemos una pegatina ahí para que sepamos cómo va a ser ese color y ese es el modelo europeo, también nos dice las dimensiones de la caja. Bueno, venga va, vamos a abrir ya esto, aquí tenemos unas grapillas, hay que tirar así, vale, hacemos lo mismo aquí. Perfecto, uff, madre mía chaval. Y fijaos, al abrir la caja lo primero que veis es esto, cómo viene todo de bien embalado. Bueno, lo más sencillo ahora para sacarla es cortar la caja como hacen algunas personas, lo que pasa que a mí me gusta conservarla entera. Y entonces bueno, voy a ir sacando las cosas así. Aquí tenemos otra caja, quitamos estas protecciones. Ostras, ya veo aquí el color, qué bonito esto fuera también. Vale, pues voy a ir tirando de un lado y del otro. Muy bien, ahí está, fijaos qué fácil, ya la tenemos fuera y nuestra cajita intacta. Perfecto, pues ahora vamos a quitar las bridas y todas las protecciones que tiene. Qué color verde azul tan chulo amigos. Este es el sillín, esto para afuera también. Las ruedas traen bastante protección, esta ya la tenemos fuera. Aquí podemos ver ya esta estupenda batería muy grande. Muy bien, guau, qué cuadro más bonito, tiene una forma increíble. El manillar es chulísimo, me recuerda a una BMX. Aquí vienen las llaves también. Vale, yo creo que ya la podemos poner de pie así. Muy bien, eso es, ella misma ya se sostiene. Perfecto, esta es la luz, ahí está. Bueno, pues este es el guardabarros. Y estas son las llaves, no las perdáis, ya que vamos a necesitarlas para extraer la batería y andar en la bici. Y continuamos viendo, ya que quiero ver primero todo lo que trae. A ver, a ver, cómo es este sillín. Vale, vale, buena pinta, eh. Sí, sí. Bueno, fijaos en los cosidos que tiene y todo. El sillín se ve de buena calidad y cómodo al mismo tiempo. Tenemos también aquí estos muelles, vale, que vienen protegidos para evitar ningún accidente. Luego el sistema este, vale, que es, vale, para levantarlo y poder extraer la batería. Y como ves, tenemos también aquí una medida, que está muy bien para tener una referencia. Y este es el mínimo, de aquí no se puede subir más, vale. O sea que, muy bien. En esta caja grande tenemos la cesta delantera. Viene muy bien protegida, vale, para evitar rayazos. ¡Guau! ¡Guau! Se ve muy robusta. Dice aquí máximo 13 kilos. Aquí me parece que vamos a poder llevar de todo. Vale, yo os muestro ahora lo que viene en esta cajita, que son los pedales. Aquí está, se ve que son metálicos de buena calidad. Tenemos una bolsa de herramientas que viene con todo esto, fijaos. Vienen también estas piezas, vale, este es un fusible y tornillos. Aunque esto ahora mismo, si os digo la verdad, no separa lo que es. Parece como si fueran unas pastillas de freno o algo. Ya os contaré. Tenemos también tres bridas y estas gomas protectoras para proteger lo que son los tornillos de las ruedas delanteras. Algo que queda muy bien estéticamente. El libro de instrucciones, con toda la información que vamos a necesitar, como el montaje de la bici, cómo funciona la pantalla y cositas por el estilo. Viene en inglés, pero tranquilos, ya que no lo vamos a necesitar, porque vamos a ver todo aquí. Y como no podía ser de otra manera, tenemos por aquí también lo que es el cargador. Fijaos qué presentación. Hasta trae su propio manual. EnWish se toma estas cosas muy en serio. Y fijaos, bueno, tenemos esta bolsa protectora. Aquí está este estupendo cargador. Tiene ahí un LED. Yo os lo acerco así para que veáis mejor su etiqueta. La entrada es de 2,5 amperios y la salida de 54,6 voltios y 2 amperios. Y fijaos, la caja era tan voluminosa y sin embargo aquí tenemos todo lo que trae que no ocupa tanto. Venga, vamos a comenzar con el montaje. Y lo primero que vamos a hacer es colocar el manillar. Así que con una llave L de 4 milímetros vamos a quitar estos tornillos. Son un poco largos. Tenemos que extraerlos totalmente para quitar la pieza. Perfecto, ya la podemos extraer. Muy bien, pues ahora el manillar ahí a su sitio lo centramos bien. Por ahí más o menos. Bien, para que sea más sencillo de colocar podéis dejarlo así al principio. Ahora colocamos la pieza ahí en su sitio y comenzamos ahora a apretar los tornillos. En cuanto los tengáis un poquito metidos nada más, ya lo lleváis ahí a su sitio. Y ahora así vamos a terminar de apretar. Y vamos apretando todos a la vez, vale, lo que sería en cruz. Vale, de momento lo voy a dejar un poquito flojo para darle el último toque al final. Para ver qué tan cómodo me siento y ponerlo más adelante o más atrás. Bueno, ya que estamos aquí os muestro estas dos etiquetas. Este es un certificado y esta nos da una información sobre el cubre cambios. Y nos dice que le echemos un vistazo y si viniera doblado probablemente por el transporte que lo llevemos a su sitio. Y para hacer esto amigos lo más sencillo va a ser hacerlo así. Le hemos dado la vuelta a la bicicleta y ahora con mucho cuidado con el freno de disco lo llevamos ahí a su sitio. Y ya está. Fijaos, del lado del freno lleva este metal más finito y de este otro lado lleva este más grueso. Ahora ponemos esta arandela de agarre, esta otra arandela y el tornillo. Ahí vamos, del otro lado lo mismo. Bueno, el juego viene con dos llaves 15 así que vamos a utilizar las dos a la vez. Una de un lado y otra de otro. Y apretamos con fuerza. Listo. Ahora vamos a poner estos cubre tornillos. Quedan genial. Perfecto. Vamos a dar de nuevo la vuelta a la bicicleta. Ahí está. Esto ya empieza a coger forma. Ya se le puede poner la pata. Siguiente cosa que vamos a hacer es poner el guardabarros delantero. Es muy sencillo así que vamos a quitar estos tornillos de ambos lados. Y también vamos a quitar este que viene aquí. Para que no gire ponemos la llave 10 por detrás y ya con la llave L correspondiente vamos dando el giro hasta extraerlo completamente. Ahora nos venimos así por detrás y colocamos el guardabarros aquí en su sitio. Vamos a introducir de nuevo este tornillo de adelante. Vamos a ir apretando un poco y ahora ponemos estos de ambos lados. Los de los lados son fijos. No admiten ningún tipo de modificación. Pero este de arriba sí que va a poder modificar la altura del guardabarros. Así que ponedlo en una altura que os guste. Llave 10 de nuevo por detrás. Vamos apretando. Y ahí cuando estemos llegando al final ya lo colocamos a la altura que más nos guste. Yo creo que queda bien que quede proporcional lo que es esta medida. Que por aquí pase siempre lo mismo. Un dedo por ejemplo. Ahí está bien. Terminamos de apretar y ahora sí también estos de aquí abajo. Ahí está. Muy bien. Esto está listo. Esta bici me gusta mucho con este manillar. Fijaos aquí en la potencia. La pegatina con el símbolo de ENWY. Ahora vamos a colocar lo que es la cesta delantera. Así que para ello quitamos estos cuatro tornillos. Y vamos a extraerlos completamente. Ahora enganchando este cable que va a quedar aquí. Vamos a poner la cesta ahí en su sitio. Y nada, un poco lo mismo. Empezamos poniendo los tornillos así. Presentándolos un poco con los dedos. Perfecto. Y ahora sí vamos a ir apretando siempre en cruz. Un poquito este. Ahora un poquito el de aquí abajo. Un poquito también este otro de arriba. Y ahora este otro de abajo. Últimos apretones finales. Muy bien. Perfecto. Listo. Esto ya está. Y vamos a colocar ahora la luz delantera. Y nos dice que nos fijemos muy bien como lo hacemos. Aquí de este lado por debajo tenemos un hueco para poner lo que son las bridas con los cables. Vale. Tocáis y ya lo veis. Vamos a aflojar primero este tornillo. Tenemos que poner una de las llaves L que vienen en el conjunto. Y por el otro lado la llave 8. Así que lo vamos quitando así. Hasta que sale completamente. Ahora ya lo ponemos donde más nos guste. Yo creo que más abajo queda mejor. Y vamos apretando con los dedos. Y después ya de nuevo con la llave. Vamos allá. Perfecto. Ahí está. Vamos a fijar ahora el cable con las bridas. Así que pasamos una. Lo ponemos ahí en su sitio. Dejando un poquito de juego. Y apretamos por ahí. Ya con el otro hacemos un tanto de lo mismo. Y ahora ya podemos cortar este sobrante. Y vamos a poner ya los pedales. Si os fijáis aquí tenemos una letra R. Por lo tanto este es el derecho. Este ya nos dice el sentido de giro. Se gira en el sentido de las agujas del reloj. Lo vamos poniendo así primero con las manos. Muy bien. Cuando ya no nos permita más usaremos una llave 15. Y terminamos así de apretar. En el otro lado es lo mismo pero el giro es al revés. En sentido contrario a las agujas del reloj. Pues bien. Es el momento ahora de poner el sillín. Así que aflojamos un poco aquí. Lo introducimos. Siempre respetando el mínimo de altura. Vale. Lo vamos a ir metiendo así. Bien. Vamos a ir ajustando esta ruedecita aquí. Y buscamos nuestra altura preferida. Donde más nos guste. Y ahora ya sí. Apretamos. Y vale. Fijaos. Esto es lo que os comentaba al principio. Ahora que ya la tengo montada y estoy sentado sobre ella. Puedo ver si quiero que el manillar vaya más hacia delante o hacia atrás. Yo creo que ahí está bien. Así que voy a terminar de apretar estos tornillos. No quiero que se me mueva el manillar durante la conducción. Perfecto amigos. Ahora sí que puedo decir que me siento realmente cómodo encima de ella. Es muy chula. Muy bien. Pues vamos a ver ahora el aire que traen las ruedas. Y nos dice aquí que podemos inflarla como máximo. A 20 PSI, 140 KPA o 1,4 bares. Chao Yang. Son unas buenas ruedas según me consta. Para inflarlas vamos a estar utilizando el inflador eléctrico portátil de Xiaomi. Esta es la versión 2 de la que os dejaré un enlace por ahí abajo. Para que le echéis un vistazo si deseáis haceros con él. Dice 20 PSI así que lo voy a poner ahí. Y esto es lo máximo a lo que podemos llegar. Y vamos a ver. Tenemos ahora 10 PSI así que pulsando ahora este botón. Como guarda memoria va a comenzar a inflarse. 19. Y 20. Ha llegado. Perfecto. Bueno pues vamos a hacer lo mismo con la rueda trasera. 19. Y 20. Listo. Bien yo le he dado el inflado máximo. Pero después si veo que están muy duras o algo. Le quitaré un poquito de aire. Pero creo que están muy bien. Perfecto. Pues llegados a este punto y antes de utilizarla. Lo que vamos a hacer es cargarla. Aquí está su puerto de carga. Y el cargador es así. Cuando no está enchufado o cuando la bici está completamente cargada. Aparece un led verde. Y cuando la enchufamos y está cargando será rojo. Pues bien la dejamos un ratito hasta que llegue al verde. Y os voy a mostrar ahora cómo funcionan las llaves. Esta es la batería. Ahora mismo no podríamos encender la bicicleta. Ni funcionar con ella en modo eléctrico. Entonces vale. La vamos a introducir. Giramos así hacia la derecha donde dice ON. Y ahora ya tenemos corriente. Vale. Podemos encender la bicicleta desde el mando que tenemos en el puño. E interactuar con ella. Vale. Cuando nos vamos podemos apagarla y llevárnosla. Así nadie va a poder andar en ella. Y si queremos extraer la batería la vamos a introducir. Pulsamos hacia adentro. Y ahora a la izquierda. Lo siguiente que haremos ahora es pulsar esta maneta así. Y girar el sillín hacia arriba. Y ahora cogemos por esta agarradera. Y tirando la batería va a salir. Como estáis viendo. Así nos la vamos a poder llevar a cualquier lado. Para casa por ejemplo. Si es que queremos dejar la bicicleta en un garaje o en cualquier lado. Introducirla es también muy sencillo. Vamos a buscar este raíl que tiene. La introducimos así. Llegamos hasta abajo. Y ahora presionamos. Bajamos el sillín. Y listo. Ya podemos andar en la bici en el modo eléctrico. Sin ningún problema. Bien. Vamos a ver ahora esta estupenda pantalla. Que es a todo color. Y se ve estupendamente. Ahora tiene un poco menos de luz. Pero si apagamos las luces. Pulsando por unos segundos el botón más. Como veis va a coger más brillo. Ahora para grabar. Voy a encender de nuevo lo que son las luces. Para que se vea un poco mejor. Esto de todas formas lo podéis hacer desde el menú principal. También variar el brillo y demás. Como veis tenemos aquí tres botones. Uno de más. Otro de menos. Y uno que está un poco más hundido. Y es el de encendido y apagado. Pues el funcionamiento de esta pantalla es muy sencillo. Si hacemos una pulsación larga. En el botón de encendido. Se va a encender la bici. Y una pulsación larga también. Cuando está encendida. Se va a apagar. Si hacemos pulsaciones cortas. Vamos a ir cambiando aquí entre los modos. Odo Max. AVG. Y Trip. Como estáis comprobando. En el botón más vamos a poder cambiar lo que son las velocidades de la bicicleta. Tiene hasta 5. Y ahí si la bici está bloqueada. Se va a poner tan solo a 25 kilómetros por hora con los pedales. Vale. Los estoy moviendo para que lo veáis. De todos modos en vacío. Va a coger un poquito más de velocidad. Pero bueno. Cuando estamos nosotros encima. Se queda en 25. Ya sabéis que si necesitáis alguna ayuda. Pulsáis el botón Bust. Y entonces la bici os va a conferir más fuerza. Y vais a alcanzar esa velocidad más rápidamente. 25 por hora. Pues bien. Vamos a lo que estoy seguro os interesa mucho. Y es como se desbloquea la bicicleta. Vamos a pulsar por unos segundos el botón más y menos al mismo tiempo. Hasta que salga este menú. Dice 01P. Y abajo BL03. Y ahora vamos a pulsar el botón más unos 12 segundos aproximadamente. Hasta que salga lo siguiente. Tiene que poner vale 10 kilómetros por hora. Ahí la bici está desbloqueada. Lo siguiente que vamos a hacer es pulsar el botón de encendido apaga durante unos segundos. Hasta que salga esto y se reinicie. Vale. Ya podemos poner la velocidad quinta si queremos. Bien. Antes con la bici bloqueada si acelerábamos. Cogíamos tan solo 5 kilómetros por hora. Y ahora por ejemplo vais a ver que si aceleramos. Vamos a alcanzar la velocidad de 32 kilómetros por hora. Si usamos lo que son los pedales va a coger también una velocidad de la leche. Fijaos. Ahí ya ha llegado a 38. Estamos en vacío obviamente. Pero si pulsamos el botón boost vamos a llegar hasta los 36 kilómetros por hora con la asistencia de pedal. Bloquearla es sencillísimo. Vamos a repetir el mismo proceso. Botón más y menos hasta que nos salga este menú. Ahora pulsamos este botón de más durante unos 10-12 segundos hasta que salga esto. Cuando ponga 25 kilómetros por hora ya la bici va a estar de nuevo bloqueada. Desbloqueada. Vamos a pulsar por unos segundos el botón de encendido o apagado. Se reinicia. Ya podemos poner la marcha quinta o lo que queramos. Y la bici está completamente desbloqueada. Pues bien amigos estamos ya en exteriores. Y antes de nada quería mostraros esta camiseta. Estoy seguro que os habéis fijado ya durante el vídeo. Me la han enviado los amigos de Geek Sofit. Ellos tienen una tienda espectacular con distintas prendas, pantalones, sudaderas y demás con motivos Geek. Son tan chulas que dices bueno al final no sé cuál voy a elegir. Pero gracias a los precios tan económicos que tienen estoy seguro de que vais a elegir más de una. Os voy a dejar los enlaces por aquí abajo en la descripción y acompañando algún cupón de descuento muy suculento. No os lo perdáis. Bien y ahora sí amigos vamos a ver la bici más de cerca. Bien comenzamos viendo y lo primero que llama la atención son estos cambios Shimano Tourney excelentes. Y este cubre cambios vale por si tenemos algún golpecillo que no le ocurra nada. Estamos viendo ahí también los siete piñones y ese motor de 250 vatios. Pues fijaos qué ruedaza es que es grandísima. Tenemos por aquí detrás el portabultos y también la luz trasera, la luz de frenado que se va a iluminar muy bien. Y es que fijaos aunque estemos de día mirad cómo se ve así que imaginaos en la noche. Vamos seguimos continuando por aquí y ahí tenemos ese sillín muy cómodo con esa costura. Sillín que os recuerdo tiene aquí una palanca y vamos a poder levantar para extraer la batería. Esta batería tiene también esto para agarrar y bueno es bastante grande. Ahí va bien, va refrescándose. Tenemos también aquí un cubre platos y bueno esos pedales que están muy bien, son metálicos y de buena calidad. El cuadro genial. Enwi tenemos ahí vale para poner si queremos un portabotellas y llevar ahí nuestra bebida. Continuamos por aquí delante y estamos viendo ahora lo que es la amortiguación. De un lado tenemos esto azul es para bloquearla y aquí podemos cambiar la dureza. De nuevo por aquí delante estamos viendo esa llanta delantera y ahí tenemos los frenos de discos mecánicos con esos discos de 160 milímetros. Continuamos subiendo y vemos el guardabarros y esa estupenda cesta grandísima y robusta delantera para llevar cualquier cosa. También tenemos esta luz con también un reflectante por delante y así es como ilumina de día. La bici la vamos a poder ver así, vista desde adelante. Parece una BMX con ese manillar. Esta es la forma en la que la vamos a ver vista desde atrás. Es una bici fat preciosa. Esa es la pata que va ahí detrás y fijaos en las pegatinas. Aquí dice que estamos con el modelo L20 Boss. Explora un nuevo camino. Fijaos que bien protegido va el cajetín con todas las cosas importantes de la bici. Bien amigos, comenzamos con las pruebas. Esta es una que me pedís mucho, es la prueba de subida. Tenemos bastante pendiente aquí. Siempre la realizo aquí desde este mismo sitio, por lo tanto vais a poder comparar con otras e-bikes que han pasado por el canal. Comenzamos con el modo puramente eléctrico. Esto es con el acelerador, la marcha quinta y arrancando desde cero. A ver qué velocidad vamos alcanzando a medida que vayamos subiendo. Y venga, vamos allá. Aceleramos. Uff, qué salida tiene esto amigos. Fijaos, ya vamos aquí a 19 kilómetros por hora en nada. Fijaos cómo coge esto. Esta velocidad es increíble, no vamos tocando los pedales para nada. Y ya vamos a 26 kilómetros por hora. Perfecto, continúa desarrollando en esta gran subida y llegamos a los 27 kilómetros por hora en estos momentos. Así que muy bien. Hacia abajo, como es obvio, va a coger la velocidad mucho más rápidamente. Estamos con el acelerador, os recuerdo. Y fijaos, vamos a 32 ya. Madre mía, menuda velocidad pilla esto. Vamos a 37 aquí. ¡Guau, amigos! ¡Cómo mola! Y fijaos cómo paso lanzado ahora aquí a 28 kilómetros por hora. Muy bien. Esto está genial. Cómo sube esta bici. ¡Mola! Bien, vamos a probar ahora lo que es la asistencia de pedal. Vale, estamos en la marcha quinta y en el piñón segundo vamos a ir desde cero moviendo lo que son los pedales. A ver cómo es, cómo se comporta la bicicleta, el modo eléctrico. Y también vamos a estar probando el botón boost. A ver cuánta ayuda nos ofrece en esta subida. ¡Vamos allá! Marcha quinta, piñón 2. No tocamos para nada el acelerador, sí lo que son los pedales y bueno, ya se nota lo eléctrico. Vale, vamos ahora a 10, 11, 12 en estos momentos. Vale, voy moviendo los pedales con suavidad. Si muevo un poco más rápido, es cierto que coge más velocidad, pero bueno, le cuesta un poco ahí subiendo. Vamos a pulsar el botón boost y ahora sí que noto... ¡Guau, madre mía! ¡Cuánta ayuda! ¡Dios! Ya ponemos a 25 por hora, voy a tener que ir bajando de piñones porque esto se acelera mucho más. Mola mucho el botón boost. Bien, ya no un reto, amigos, va a ser, como os podéis imaginar, una auténtica gozada también. Así que venga, vamos allá. ¡Ahí vamos! ¡Qué gozada, gente! Vaya tirón tiene esto. ¡Mola mucho! ¡Guau! Y está una auténtica gozada. ¡Vamos! Pasamos lanzados aquí a 30 por hora. Muy bien. Vale, vengo a 30 y vamos a hacer una prueba de frenado extrema. Frena muy bien. Bueno, fijaos, arranco desde cero y bueno, la experiencia es buenísima, amigos. Es que hay una temperatura formidable ahora. Para darnos una vuelta con una bici de estas es brutal. Bien, fijaos, voy a 15 por hora, 17, no estoy haciendo fuerza con los pedales apenas, pero si pulsamos el botón boost, ¡guau! Esto se nota un tirón. ¡Madre mía, chaval! Es que coge una fuerza. Y vale, esto es perfectamente legal en España, ya que es durante un minuto y tan solo es una ayuda. Pero ahora mismo, como va desbloqueada, es cierto que vamos a 32,5. Si no, tan solo llegaría a los 25. Y esta bici, amigos, como os podéis imaginar, con las pedazos de ruedas que tiene y esta amortiguación delantera, la vais a poder meter por cualquier terreno. Aquí tenemos un desnivel muy grande, vale, muchos baches, así que vamos a probarla. ¡Ahí vamos! ¡Guau! Es muy estable, gente, la podéis meter por cualquier lado, fijaos. ¡Guau! ¡Fijaos! ¡Ahí vamos! ¡Guau! ¡Yas, chaval! ¡Qué bestia! ¡Súper divertido, amigos! ¡Mola! ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Guay! Esta es una bici y lo demás, tonterías. ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Fua! ¡Divertidísimo! Perfecto, pues vamos con la toma nocturna. Como veis, tenemos una gran luz atrás y, sobre todo, cuando frenamos, se nos ve estupendamente. También la luz delantera es muy potente, como estáis viendo. Vale, simplemente con una mano la podemos subir o bajar a nuestro antojo. Yo creo que ahí está bien, así que vamos a darnos una vueltilla. Y venga, vamos allá. ¡Cómo mola, gente! ¡Guau! Por la noche vamos muy seguros con estas luces, ¿vale? Se nos ve estupendamente. No tenemos ningún problema. Y bueno, pues me he puesto una cazadora ya, porque estamos a 1 de septiembre y esta noche está un poquito más fresquita. Pero como veis, voy con toda la confianza, con estas luces, sin ningún problema. Vamos a pasar ahí al lado de la cámara, para que veáis cómo se ve también lanzado de esta manera. A ver, frenando, si hace algún destello, aunque estemos bastante lejos. Ahí vamos, voy a frenar ahora delante de la cámara, para que veáis cómo frena y también las luces que da. Madre mía, amigos, se nos ve muy bien. Y bueno, amigos, llegamos al final del vídeo y, por tanto, a las conclusiones de esta maravillosa e-bike. Me ha gustado especialmente que cuando vamos con la bici desbloqueada, con el acelerador, vamos a 32 km por hora, pero sin embargo, si soltamos el acelerador y vamos con los pedales y pulsamos el botón BOST, vamos a coger más, incluso 36 km por hora. Esto te va a incentivar a hacer deporte si es que quieres ir más rápido. La sensación es más dinámica y parece que lo disfrutas como más. De todos modos, si la llevamos bloqueada, no va a pasar de 25, ni con el botón BOST, el acelerador, solo va a alcanzar 5 o 6 km por hora. Así que genial, es una bici perfectamente legal en España, tiene certificado para la Unión Europea. Os lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que podáis echar un vistazo y haceros con él. La ergonomía, la comunidad que tiene esta bici, empezando ya por el sillín, que es muy blandito y cómodo, también cuenta con unos muelles. Luego el tema del manillar, ¿vale? Si no nos gusta llevar los brazos tan estirados, lo podemos traer un poquito hacia atrás. Es muy cómodo y además es ancho, ya que otras bicicletas tienen el manillar bastante estrecho. Muy cómoda en este sentido también la amortiguación. Las ruedas, si queréis, no le deis tanto aire, lo bajáis un poquito y os vais a sentir mucho más cómodos también. El tema de las luces delantera y trasera, ves y te ven estupendamente en la noche también con la luz de freno, aunque no las llevemos encendidas, como se ilumina el tema del cubre cambios, ¿vale? Por si tenemos algún golpecito para que no se dañe. La bici está súper bien construida, este cuadro de aleación de aluminio y con este color es magnífico. También podemos poner aquí una botella, ¿vale? Si vamos en trayecto, si queremos ir bebiendo con un portabotellas, obviamente tenemos aquí los tornillos. El tema de la cesta delantera, ya empezando por el apartado estético, es algo diferente a lo que hayamos visto nunca allá en el mercado y le queda estupendamente a esta bici y además la utilidad. Yo hoy venía con una mochila que pesaba bastante, la he puesto ahí, oye, y he llegado súper liviano, súper ligero, no me ha pesado nada y va súper bien. Se nota que la bici está hecha para eso, para carga. El sensor de torque es una de las cosas más guays que tiene esta bicicleta. Ya lo habíamos probado en la Enway Engine Pro 2.0 y lo cierto es que es brutal. Ella detecta si quiere seguir más despacio o más rápido de una forma completamente alucinante. Tanto si estamos funcionando con el modo puramente eléctrico con el acelerador y cambiamos a los pedales o al revés, también si pulsamos el botón Boost vamos a notar una suavidad y una inteligencia en la bicicleta fuera de lo normal, ¿vale? Si vas despacio va a ir despacio, si vas un poco más rápido acelera sin tener que hacer muchísima fuerza. Ella de una forma inteligente te proporciona esa comodidad durante la conducción y también seguridad. Y por lo tanto, amigos, por todas estas cosas es una iBike que me parece absolutamente increíble y la recomiendo absolutamente, 100% recomendada. Os dejaré los enlaces por aquí abajo en la descripción para que podáis echar un vistazo y haceros con ella. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y lo hayáis pasado estupendamente. Si ha sido así, dejad un buen like y una suscripción que son gratuitas y a mí me apoyan y me motivan muchísimo a continuar trayendo vídeos como este al canal. Espero, amigos, que estéis muy bien. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Chao!